El animal con más dientes. Muchos nos preguntamos cuál será el animal con más dientes del planeta. Y no es el cocodrilo, sino que el animal con más dientes del planeta es un pez con nombre de animal. El pez gato tiene nada más que 9.280 dientes, una cantidad de dientes que asombra a todos. Para pensar, ¿estos animales se formaron por simple evolución o fueron diseñados por alguien? Fue un aporte del Programa de Extensión de la Universidad Nacional de Pilar.